¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Y venga! ¡Venga, tica! ¡Oh, venga, amigo! ¡Vamos! ¡Al amor! ¡Y al ritmo! ¡Al ritmo de la noche! ¡Vamos a bailar! ¡Un, dos, tres, va! ¡Ritmo! ¡Ritmo de la noche! ¡Vamos! ¡Ritmo! ¡Ritmo de la noche! ¡Arriba! ¡Ritmo! ¡Ritmo de la noche! ¡Ritmo! ¡Ritmo de la noche! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡No! ¡Ritmo! ¡Ritmo de la noche! ¡Ritmo! ¡Ritmo de la noche! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! El ritmo de la noche Tiene taxi, radio, disco Lo cantan en la casa y en el obelisco Me escucho cuando mando un motociclismo El ritmo de la noche es siempre lo mismo Es un bimayor y un suspendido Se repite y se repite, me tiene repudido Me persigue, me golpea, me arrincona, me marea El ritmo de la noche me da calma y se borrea Matar al que lo hizo no es tan mala idea Matar al que lo hizo no es tan mala idea Ay, como me gusta Que viva la noche Y venga, venga Ritmo 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 de la noche Ritmo Ritmo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!